También entra eso en psicología, ¿no? Claro, claro, sí, sí entra bastante la cuestión de resoterapia. Es que mucha gente no se da cuenta de la importancia que es reír. Hasta sale luego en programas y eso que reír aumenta tu tiempo de vida. Y aunque suene como muy raro, es verdad, o sea, de verdad, la cantidad de, este, hay algo que se llaman endorfinas, que son las famosas hormonas del placer o del gozo. Entonces, las liberas cada vez que ríes. Digo, también las liberas cada vez que comes chocolate y eso, pero... Principalmente cuando ríes. Y literalmente reír es prácticamente como un masaje corporal, el mejor masaje corporal que puedes llegar a tener. Y ese tipo de cosas ayudan a las personas, ¿no? O sea, sentir ese gozo, sentir ese gusto, estar contentos, finalmente nos va a sentir este mucho mejor. Y la resoterapia tiene como esa base, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer en resoterapia, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante el trabajo que se hace por parte de muchas asociaciones, de muchas causas, el Dr. Sonrisas, la Fundación Patch Adams, que es, digamos, de los primarios. Con Dr. Payaso. Exactamente. Y hay muchísimas, ¿no? Yo estoy en una que se llama Contagia Alegría, que es aquí de la universidad, y justamente vamos a varias instituciones con gente enferma, gente que tiene cáncer, que tiene algún tipo de problemática, y pues, este, es trabajar con ellos al 100%, y es muy padre, es muy... Al final, el que termina ganando más eres tú, porque ganas la sonrisa de otra persona, y eso es fácil, es fascinante, de verdad, padrísimo. Y Ana, ¿también andas en ese rollo? Sí, por los voluntariados, me ha tocado tomar fotos de las instituciones que hacen esto, y es súper divertido, y además, sabes que el cambio de actitud en cualquier paciente, le suben las defensas, y le va a servir, y les da seguimiento, ¿no? Como, también sirve para esas fotos, para recaudar fondos, para pagar el tratamiento, así, bueno, para hacerles las campañas, tiene todo... Tú vas y les tomas fotos, o sea, haces la promoción, pero no fotos para esos niños, sino otro estilo de fotos. Para la organización que se dedica a dedicarles tiempo, bueno, claro. Es muy divertido. No, pues los dos, la verdad, tienen profesiones muy buenas, o sea, fotógrafa y psicólogo, la verdad, el que plasmes ahora sí en una fotógrafa, la fotografía, el recuerdo, la idea, y transmitas a otra persona lo que quieres transmitir, y llegue, yo creo que es algo difícil, ¿no? Y aquí como el psicólogo, ¿no? Que, pues que te llegue el paciente con alguna problemática, yo creo que es muy satisfactorio el que termine ese paciente, al final de cuentas, sano, que es la idea, ¿no? Y el hacer cosas sanas, porque dices, bueno, el tomar una foto, que dices que desde niña te ha gustado, pues qué padre, y que seas tan afortunada de dedicarte a lo que te gusta. Tú también, yo creo que con el radio puedes llegar a inspirar, igual que con la foto, y cambiar la forma de pensar de la gente. Sí, también. Hacer publicidad, todo lo que haces con los sentidos, ¿no? Yo soy muy visual, pero a lo mejor tú puedes decirle a alguien y describirle una imagen. ¿Cuántos años tienes dedicándote a la fotografía? No, yo creo que desde siempre. ¿Sí? Sí, empecé a los 12 años. ¡Wow! Ya, que llueve. ¿Y has concursado, has ganado? ¿Hay alguna foto tuya en algún lugar especial aquí en México? Pues, ahorita acabo de quitarme una expo que hice en una galería, pero, no sé, en algunos parques o en algunas revistas de viajes. ¿En cuál? O sea, no sé. ¿Hay fotos tuyas? ¿Sí hay muchas? Sí, yo, la verdad, empecé vendiendo mis imágenes cuando viajaba por placer, así, totalmente. Empecé a viajar y ya nadie me podía parar, así que todo el tiempo estaba en el viaje. Y mis imágenes las vendía a bancos de imágenes, en Londres. Aquí en México también hay bancos de imágenes. Ah, sí. Bastante buenos, que te compran las imágenes que vendes mientras las tomas en alta definición, porque con el celular todavía no se puede tener esa resolución. Como Spider-Man, que se tomaba sus fotos y llegaba a ir a vender en el periódico. ¿Algo así? Algo así, pero sin mí. No eran selfies de lugares o de paisajes. ¿Y es buena la paga en ese aspecto? Súper buena, sobre todo en otros países que les gusta la gente latina, que no es tan común allá. Yo tenía familias o fotos para promocionar, gente contenta o ya sabes, como emociones. ¿Y cómo califican la foto? Porque no llegan, todo el que llega la vende. O sea, de 10 fotos que lleves, ¿cuánto? A mí me va muy bien, pero no sé, depende de la foto. Si sabes lo que necesitas, ya tomas eso. Ah, ok. Es más de conocer el mercado al que vas a dirigir. Yo veo aquí en Reforma que hacen ahí como, o sea, en la calle un montón de fotos pegadas ahí. ¿Dónde está el museo y eso? Ah, sí, ¿dónde está este Chapultepec? En Chapultepec. En Chapultepec, en la reja, sí. Son como expos también de algo en temas. Sí. Está muy padre. Está muy padre. Y esos son fotógrafos mexicanos, ¿cómo están? De todo, eh, yo he visto fotógrafos mexicanos, este, la mayoría extranjeros, no sé por qué, pero bueno, acaban de quitar el mes pasado una expo que hubo de las luchas. Ah, es por tú, buenísima, está buenísima. Me pareció muy divertido que lo hicieran. Sí. Entonces, la verdad que eso es bueno. El mar y muchas cosas ecológicas. Está padre. Ajá, la gente que va caminando, pues va viendo las fotos, ¿no? Claro. Y enfrente de escultura. Siempre hay en el corredor de camellones. De reformas culturas ahí, justo. Y tú, haz de cuenta, ¿puedes hacer tu, como tu exposición y vender tus fotos? Sí, claro, claro. ¿Cuánto promedio de una foto grande? O sea, que quieras tener una sala en un comedor, no sé. Uy, no la veo. O hay muchos para esos. Claro, depende del sapo de la pederada. No, pero nunca, en realidad, he hecho una foto como para poner una expo y vender la impresión. Entonces. Sí, sí. Sí, no para venderla como en una campaña o para que sirva de algo. Ah. Pero sí, hay mucha gente que expone y le pone abajo el precio y... Ajá. Eso es lo que he visto. Le está la foto y ponen abajo el precio y el nombre de quien la tomó, ¿no? El fotógrafo. Sí. Entonces, bueno, o para oficinas que dices, bueno, voy a poner varias fotos, ¿no? Sí, yo lo hago más como para que la causa que tomé o el lugar que tomé o los problemas que tomé en una zona rural o lo que sea. O sea, la gente ve dinero para recaudar fondos, no tanto vendiendo las fotos, sino que vean el problema o que les piden a ayudar a una causa. Y que apoyen ahí. Tendrías que ir bailando por un sueño. Yo no sé bailar, definitivamente. No es buena idea. A menos de que Lalo se anime. Ay, no. No. Todos los tres por primera vez. Yo también, no bailo muy bien, digamos. No, pues me daba mucho gusto que estén aquí, verdaderamente felicitar a Lalo con su programa, sus dos programas. Gracias, gracias. Y... Cuando quieran ir, de verdad, cualquiera de las dos son completamente invitadas. Ah, en ambos programas se puede hablar de muchísimas cosas. O sea, en cuestión, en cuestión del de mañana, por ejemplo, podemos hablar de la sustentabilidad de las fotografías, ¿no? O sea, cómo hacer fotografías que generen este cambio en la sociedad. Y en el otro programa, hablar de la psicología de la fotografía y de todo lo que implica, estaría padrísimo, ¿eh? De verdad, de lo que quieran hablar, estamos ahí abiertos. Les voy a hacer una dinámica palabra-respuesta, ya para irnos. Ok. Y para que se despierten. Empiezo así, Lalo, y luego Ana, y así, ¿no? Pero, pero, ¿qué tenemos que decir? Yo te digo una palabra y tú dices otra palabra que se te venga a la mente. Ok, va. Empezamos. Psicología. Pasión. Foto. Pasión. Me la copió, no se va. Qué trampa. No, ahora que empiece ya, ahora que empiece ya. Sí, sí. Luchas. Emociones. Canto. Malo. Dinero. Recurso. Pobreza. Compromiso. Apostolado. No sé. Voluntariado. Pasión. Viajes. Felicidad. Gusto. Comida. Azúcar. Prohibida. Baile. No sé, vaya. Odisea. Burbujas. No. Fuera. Largo. Tengo que decir Sandrín. Odisea. Con Sandra, claro. Mafafa. Mafafa la fotógrafa. Pues muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Lalo. Y me voy con mi frase de siempre. Dios existe y no eres tú.